¿Qué pasa con vosotros? ¿Cómo disfruto haciendo fotografías absurdas y de situaciones muy raras? Y bueno, pues haciendo un poco de acupuntura, ya me conocéis, con este dulce señor... ¿Cómo te llamabas tú, Alfredo, no? Bueno, hay un par de cosas de qué hablar, ya que es una semana llena de novedades Y por supuesto hay un detalle que sí que me ha gustado mucho Y por supuesto porque nos hemos hecho con una de las armas más poderosas y más potentes del juego Eso ya te empieza a molar más, ¿eh? Bienvenidos una vez más al canal, soy Ray Snake Eyes Si tu valor equivale a 10 pero te comportas como un jodido 3, es que eres un jodido 3 Ya con la nueva actualización 1.40 que hablamos del pasado día Visteis que hubo un par de incorporaciones y que hablamos por encima Por lo que es un buen momento para entrar en detalle al nuevo reto del juego ¡Onda! Pero si ahí va la cofradía de Tutankamón ¡Eh! Tranquilos, no os pongáis nerviosos que todavía no os he hecho nada Ya sabéis que han vuelto las pruebas de los dioses y tenemos a nuestra disposición dos dioses al mismo tiempo Y sí, es la primera vez que esto pasaba debido a que habrá ahora dos dificultades No te asustes porque no debes de cambiar la dificultad de tu partida ni nada por el estilo Simplemente esta semana del 6 al 13 de marzo Estará operativo tanto Anubis en dificultad normal Como hemos jugado hasta ahora con regularidad Y aparte la diosa Sekhmet en dificultad difícil Y no, simplemente dirígete al icono azul Que se encuentra al sur de Siwa en el caso de Anubis Y para Sekhmet al sur del mapa en el desierto Vale, y hoy tocará hablar de Sekhmet Ya que es nuestro primer combate contra ella en esta dificultad Y vamos a comentar cómo se ha desarrollado y qué podemos conseguir Bien, deciros que sí que influye la dificultad de vuestra partida para este tipo de batallas Y me refiero a que yo lo jugué en dificultad normal Pero el evento de Sekhmet está en dificultad difícil Pero resulta que si yo quisiera jugarlo con mi dificultad del juego en difícil o pesadilla Sería todavía más jodido Vale, porque se duplicarían las dificultades Así que mi recomendación es que lo juegues en normal Si es tu primera vez para ver cómo se desata en combate de forma estándar Sin sobreexcesos de dificultad Antes de nada quiero daros las gracias Ya que muchos usuarios en los comentarios nos hicieron saber una cosa que desconocíamos Por lo que sois muy amables por vuestra dedicación y el tiempo en ayudarnos Ok, parece ser que el nivel difícil de los dioses, los eventos nuevos de los que estamos hablando Hacen que el nivel de los enemigos sean tres veces superior a nosotros Por lo que si estás luchando en el nivel 40 Los enemigos tendrán un nivel de 43 Y en mi caso que estoy en el 45 me tocarán aquellos con nivel 48 Por lo que no estáis obligados a comprar ninguna expansión Que aumenten los niveles para así poderte partir la cara contra ellos Ok, y precisamente es la única novedad en este tipo de dificultad contra la batalla en Sekhmet Ya que a la diosa la haremos el mismo daño de siempre y se comportará de la misma manera Lanzando los rayos de sol para quemarnos Creando posteriormente un círculo en el suelo de fuego Y más adelante lanzando bolas de fuego Ya sabéis que en mitad de los combates invocará hasta 5 guardianes en forma de Sekhmet Que es lo que más problemas nos dará debido a que no superan el nivel Pero que realmente es más que asequible Utilizad sobre todo la táctica de que al invocarlos Correr hasta donde renacen estos para hacer un asesinato sigiloso Y automáticamente realizar el asesinato en cadena con pulsar el botón triángulo en Playstation 4 Al resto incluso con el ataque de adrenalina te puedes llegar a quitar alguno que otro de encima Y ya los poquitos que te queden simplemente ten cuidado de no recibir golpes porque pegarán duro Estás avisado ¿eh? De hecho si os ponéis a dar vueltas por el escenario y usar armas con carga instantánea Siempre es genial para tirarlos al suelo rápidamente Y así ganar tiempo para utilizar los rayos de Sekhmet contra ellos Así que tú no tengas prisa por acabar ¿vale? De hecho Sekhmet es la más fácil de los 3 dioses Por lo que en este caso empezamos con la más sencilla Yo lo pude completar en 5 minutos y medio sin apenas tener problemas Lo mejor es equiparte un arco ligero que te haga recuperar salud por cada golpe Y con el caso del arco guerrero más de lo mismo Como es el ejemplo de la mirada del chacal Que es ilógico porque lo conseguiremos más adelante Una vez lo hayamos derrotado merecerá mucho la pena Porque conseguiremos nada más y menos que el arma más bestia y potente del juego Como es la espada de la duad Una espada que tiene sus dos atributos al máximo en el nivel 4 Y que precisamente son una barbaridad No existe un arma con esas capacidades tan altas en todo el juego Ya sabéis que es la versión mejorada de la espada kia de almas y matasoles Ambas conseguidas en retos diferentes de las pruebas de dioses Y este último pertenece al conjunto de equipo de Anubis Karmesí El tercero Y bueno ¿Para qué sirve esta espada? Pues para hacer ejercicios raros al estilo maestro de artes marciales Y solo mira la cara de esta mujer Que es todo un poema Si os fijáis es muy similar a la espada Gladius de Hércules del pack Gladiador Pero precisamente la que acabamos de conseguir es mejor por un punto Por lo que no perdáis dinero en haceros con la de pago Como apariencia ya veis que es igual que sus predecesoras Pero esta tiene en cambio toques karmesíes en las letras, empuñaduras y demás Ok, esta es una pieza de equipo de Anubis Karmesí Y todavía quedan tres piezas más el atuendo por desvelar Que ya os iremos informando más adelante Así que aprovechar esta semana para intentarlo y derrotar a Sekhmet Y no seas tan estúpido como este guardia que él mismo ha visto ante sus ojos Que he colocado una trampa y el idiota se pone a activarla Y claro los dos nos fuimos a la puta Eso Bueno amigos un besazo a todos Nos vemos en la siguiente Y chao Bolsar This is my world This is my world Oh you doce'co-coro Now you're stuck in my world Now you're stuck in my world